Mucho fuego Claro es lo que toca Yo tengo, yo no he tocado esa pasta La tengo ahí todavía reservada Pero ya te digo, me pillaré las luces Un foquillo Y a lo mejor si me sobra pasta Me pillo el GTA con eso Tengo que mirar a ver que foco pillarme Porque yo creo que con un foco me sirve y me sobra Porque con las luces de atrás Está bien, ¿sabes? Y tengo que ver como lo pongo Porque tengo aquí una liada que flipa Que ya me dan el bocata Y voy para la casa para darle duro Venga cabroncete Cuidado a la hora de conducir Seguro que te lo comes antes de llegar cabron Es irónico que pongan esa meta Porque me complace que al cabrón le tenga que hacer dieta Tú tendrías que hacer la de la coca y la queta Pero con ese cuerpo no puedes siquiera dar la voltereta Ojo a... Tien de loco, tú a mí me respetas Porque en el rapeo soy de calle Y que ya hay de yeka Si algún día en los casteles se hacen de anchaneta Como se caiga se derrumba la tierra completa Buena Pero el chiste de gordos está muy listo Se come aceitunas Porque es una aceituna Se come tres tunas Incluso para el desayuno Y después se toma cuatro laxate Por dar al culo Y me rayan una con la... Que me dan fin Ya, ya lo imagino Quiero pillarme uno de los focos de esos Que con eso es suficiente, ¿sabes? Ahora han metido un mazo de movidas nuevas Ojo, MVP Hablando de báscula Estoy pesando entre 59 y 60 kilitos, ¿eh? Cuando... Cuando en noviembre pesaba 64, 67 en navidades, ¿sabes? Ahí lo dejo Y sin hacer dieta ni pollas Temática Tíos altos muy flacos Qué hija de puta Bueno, la temática es... Visitar muertos Muertos, dice Se parte la polla Que viva la dislexia Visitar museos Tiempo ¿Es museos o muertos? Museos, museos Ah, era museos Pues si quieres nos juntamos y lo haceos Te llevo a un museo para que visiten a un muerto Yo visito un museo Que no, que no, que no, que no Dice el becaes Y tú eres un cefalópodo De tercer grado Como el retraso que le dio el neurólogo Él visitó el museo De hombres altos, simpáticos y feos Tuvo una noche en el museo Porque se folló a una Pero estaban los huesos Oh Desgraciadamente Lo de los huesos lo digo literalmente Sí, literalmente Una visita al museo en el día post-muerte Lo habéis pillado Porque ella estaba muerto Y él se la estaba enterrando Es un cabrón Nunca mejor dicho Nadie es más random que yo ¿Verdad o no? Pero mi hip hop Es noche en el museo Había uno muerto Y se despertó Ay Esa raya que flipa Ajo la temática Y al final la saca como si nada Cabrón Mejor público que el de Granada Tío Tío Que da calorcete que hace ¿Qué tal gente? Oh, qué queréis Un Zoyer cabrón Perdón Por haber tirado El segundo peor minuto Que han oído hoy Ay Hermano Escucharte así me cansa Este rapero Le pongo a botar Como bota su panza Tengo vida Si se pone flipa Que lo alcanza Coge el micro Como mojando Un McNugget en la salsa Mi panza bota Pero Zoyer no Por eso salió Vox Ay Y cuando elimite El Zoyer Sale Vox Sale Vox No está bien ahora El cabrón Se ha rayado mucho Estos rapiditos No me pillan Puta Yo llego a la meta Pa' pillar recetas Necesito mi pauta completa ¿Qué? Tu pauta completa No conquistas Ni a una puta Esa es demasiado mala Me la sopló el Zoyer A principios de semana Ay A principios de semana El Hambo tenía una oferta Por tetas A la cubana Pero en vez después Se hizo un arroz Por nada Y acabó sin dieta Hasta el fin de semana Chía Hasta el fin de semana Que me comí Un puto chuletón Al punto Lo siento si me rayo Que es absurdo Tener que rapear Contra dos micros juntos Ay Dos micros juntos Pilla el orificio Al menos los míos Yo no los desperdicio Esto es sacrificio Y pasta Tu gangsta Solo de oficio Porque los picios Te cansan Y te cansan Tu principio Vale Eso no tiene sentido Solo tú Lo has entendido Y te has llevado A dos mil amigos Es broma No tienes amigos Ay Está muy rayado Tío Está No sé si son los nervios O qué es Pueden brillar todos mis estrellos Porque soy una estrella Mi estela no la estrello Vale Fue con ellos En vez de conmigo Se marca en la ciudad Porque cabecea un ombligo Uff ¿Cómo es? Zidane contra Materazzi ¿Dónde estaba? La virginidad Digo Mira La virginidad Digo No le sale nada hoy He apoyado tanto Que lo has perdido Y si asumimos Que el mundo pueda ser tu ombligo Toda la gravedad De alrededor Va a acabar contigo Bien 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 Mucho mejor el alto El chaval alto Lástima que Lástima tío Cabrón es muy bueno bro Pero esto es freestyle bro Esto es freestyle Hay a veces que estás en tu pick Que te sale todo Hay otros que mantienen la línea Y hay otros que Te rayas Y se acabó Ni te rayes eh Que esto es freestyle bro Eso se demuestra Que no te las preparas tío Me si sássí y tío Me si sássí y tío Me si sássí y tío ¡Suscríbete al canal!